Este amigo yo represento Una vez más, es perdón, de ninguna fe de verdad. Me dije, sinceramente, que me has pecado de amar. Estudar, yo me concedí, es la fe de tomar. Diga de tu vida, tu camino, los tiempos te diré, adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto. Hola, muñeca. Hola. 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 Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Es tu, yo te caigo. Eres tu querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!